Murad, perdóname. Te he contado una gran mentira. Esto es muy difícil. Ni siquiera yo me lo creo. Murad, no soy quien tú eres. Que es fácil. Si tan fácil lo es, díselo tú. Si se entera por otra persona, estaría acabada. Tengo que decírselo. Ayad, puedes hacerlo. Vamos. Si Elizabeth viera este vestido de novia, te aseguro que se replantearía su vida. Se moriría de celos, hasta abandonaría su profesión. En arquitectura, lo más exquisito es la mezquita de Solimán. Pero en moda, este vestido es una obra, maestra. No exageres un poco. Tienes razón. Exagero un poco. Tengo que hacerlo mucho más. Lo he hecho. Con todo el amor que acumulo dentro de mí. Y me he inspirado en ti. Oh, Julieta. Oh, Julieta. Mi fuente de inspiración. ¿A qué viene esa cara, pajarito? ¿No te gusta? Ay, pobrecita. Te has emocionado porque me he inspirado en ti, ¿no? No te quedes ahí parada, baby. Nunca hemos visto este vestido en una modelo. Y si te lo pruebas para que lo veamos, Hayat. Muchas gracias por tu ayuda, Segui. Todas nuestras modelos han desaparecido de repente. No sé por qué. En fin, trabajar contigo es mucho mejor que trabajar con esas modelos sin sentimientos. Bueno. Parece que te has quedado sin palabras, pajarito. ¿Vas a llorar? ¿Por qué? Este vestido es para mí, ¿no? ¿Bueno? ¿No? ¿Por qué iba a ser para ti? ¿Es que acaso Murat se me ha declarado y yo no me he enterado? No soporto verte llorar. No me resisto. Voy a tener que contártelo. Vale, te lo diré. Sí, lo he hecho para ti, pero tú no lo has visto ni sabes nada. Yo no me merezco esto. No seas tonta. Es que todavía no te has dado cuenta de que Murat te quiere locamente. Hayat. Murat, ¿puedes decirle algo? Se ha puesto a llorar. Supongo que yo también voy a llorar. Estoy tan, tan atractiva cuando lloro. Pero en este momento no hay aquí nadie a quien quiera llamar la atención. Así que me largo. Bye. Eres preciosa. Perdóname. ¿Por qué tengo que perdonarte por llorar? ¡Cállate! ¡Cállate! Abuela, dime. Déjalo que estés haciendo y ven a casa. ¿Te ha pasado algo? Estoy bien. Pero tengo que hablar contigo. Ven inmediatamente. Está bien. Vale, voy para allá. Voy para allá.